Invita a CODEMN a Congreso Internacional sobre Derechos Humanos. Realiza Embajada Mundial de Activistas por la Paz, Cumbre de Integración por la Paz 2018 en Guatemala. Organiza Instituto Berg, edición 25 del programa Derechos Humanos en el Terreno Europa. Registra Defensoría de los Habitantes más de 200 casos de hostigamiento sexual en entidades públicas de Costa Rica. Iniciamos con la información en DHWeb Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de Derecho Humanista. Los días 4 y 5 de octubre, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, CODEMN, llevará a cabo el Congreso Internacional Derechos Humanos, Estado Constitucional y Democracia, los desafíos en un mundo global. El cual conjuntará a expertos en la materia provenientes de Francia, Colombia, Estados Unidos, España y México. En 5 mesas de trabajo se analizarán las temáticas, procesos y configuración de los derechos humanos, discurso y eficacia, derechos humanos y el contexto de su garantía, Estado y dimensión supranacional, constitucionalidad y convencionalidad, la apertura de un diálogo insuperable, los derechos humanos sociales y el desafío de su garantía, y democracia y procesos de ingeniería constitucional, el sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos. En la ciudad de Guatemala, Guatemala, la Embajada Mundial de Activistas por la Paz se encuentra celebrando la Cubre Internacional por la Paz 2018, la cual convoca a personas con posiciones de liderazgo político, judicial, educativo, científico, empresarial y de la sociedad civil del mundo, con el fin de constituir un espacio para la presentación y análisis de propuestas. Mediante el diálogo e interacción de los participantes y la promoción de alianzas multisectoriales, se buscan soluciones encaminadas a alcanzar y fortalecer la paz y felicidad integral de la familia humana y de las nacionales, así como la sustentabilidad de la madre tierra. Para el cierre este próximo sábado se llevará a cabo un acto solemne de la Alianza Internacional por la Responsabilidad Social Empresarial y el Desarrollo Sostenible para el Fortalecimiento de la Paz, donde se entregarán con la presencia de autoridades del gobierno las placas de membresía de las instituciones que se han adherido a la Alianza hasta esta fecha. El Instituto de Derechos Humanos, Berg Institute, en colaboración con el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas en Costa Rica y la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid organizan la edición número 25 del programa Derechos Humanos en el Terreno Europa a celebrarse del 6 al 19 de enero del próximo año. El programa ofrece una excelente oportunidad para los profesionales, académicos y estudiantes de Europa y América para aproximarse a la historia y evolución jurídica europea en el ámbito de los derechos humanos en los últimos 90 años, desde la Primera Guerra Mundial hasta nuestros días, con los debates y las correspondientes visitas a las instituciones jurídicas europeas más relevantes. Este programa ha generado un importante foro de debate, concienciación y defensa de los derechos humanos y es uno de los programas más reconocidos para profesionales interesados en el ámbito de la construcción del Estado de Derecho, en sociedades democráticas y en el fortalecimiento del resto de los derechos humanos. Un total de 207 casos de hostigamiento sexual se reportaron en entidades públicas en el 2017 según el más reciente estudio realizado por la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica. De acuerdo con las estadísticas, la mayor parte de las víctimas fueron mujeres en un 77% de los casos, mientras que el 11% correspondió a hombres. En cuanto a las personas denunciadas, el 94% correspondió a hombres, un 4% a mujeres y un 2% no se reportó esa variable. Las tres entidades públicas donde se registran más denuncias son el Ministerio de Educación Pública con 59 casos, seguido por la Caja Costarricense del Seguro Social con 51 casos y la Universidad de Costa Rica con 18 casos registrados. Ante este panorama, la Defensoría de los Habitantes aceleró los procesos de capacitación de funcionarios y funcionarias de las entidades públicas encargadas de recopilar las denuncias y abrir los procesos de investigación en aras de fortalecer sus capacidades en la atención de estos casos de acoso de hostigamiento sexual. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Lo invito a que visite nuestra página web DH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.